Espiritu, una localidad en la cual viví mucho tiempo y tengo mi familia, porque sortearon ocho nuevas viviendas. Así que le damos la bienvenida. Buen día, César. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Cómo va? Bien, bien. Con un poco de frío, supongo, igual que ustedes hayan. No creo que cambie mucho, pero bien, bien. Bien, bien. Bueno, sortearon ocho viviendas, un número lindo. Para la localidad. Mirá, vos sabés que hace un rato lo decía por otro medio. Si vemos el contexto del país, en cómo estamos, no hay duda que es un lindo número. Y más cuando se hace un esfuerzo desde la parte local también. Nosotros llevamos, en mi gestión, 31 viviendas entregadas, de las cuales vos fijate que 11 la hicimos con fondos propios. Y por ahí se torna complicado. Pero me pasó algo muy, creo que emotivo, podría llamarlo. Cuando vi la gente que me estaba esperando para hacer el sorteo, juro que sentí en ese momento, nada, me sentí en deuda con mucha gente, porque me hubiese encantado poder sortear, no sé, 30 viviendas, 40, no tengo idea. Poder concretarle el sueño de la casa propia a todo el mundo. Mirá, yo vivo en un barrio desde que vivo en San Espíritu. Sé lo que significa, sé lo que se siente tener la suerte de ser sorteado. Y entonces, también sé lo que se siente por ahí, no tener esa cuota de suerte. Pero, de todas formas, estamos felices por lo que hicimos, por lo que estamos haciendo. Y mucho más, porque dentro de días más, días menos, si Dios quiere, vamos a empezar con las otras plateas de 8 viviendas más, frente donde están los que solteamos, nada, no es tan difícil. La verdad es que no es tan difícil. Simplemente, yo siempre digo, repito una frase muy hecha a lo mejor, ¿no? Si cada uno en el lugar en que nos toca estar, intentamos hacer lo mejor posible las cosas, más allá de que por ahí cometamos algunos errores, seguramente que todo se nos haría más fácil para todo el mundo. Pero, bueno, no todo el mundo lo ve de la misma forma. Sí, obviamente. Me imagino lo emocionante que fue también para todas las familias ese día. No, no, es... Mirá, yo he tenido la suerte en estos años de hacer unas cuantas obras, gracias a Dios, dentro de mi localidad. Pero he hecho pavimento, he cambiado luces, he hecho plazas nuevas, no sé, hasta una comiseta nueva, no sé, un montón de cosas. Pero como la satisfacción que te da hacer viviendas no tiene parámetros, digamos. De alguna forma es tocar un poco el cielo con las manos y saber que uno tiene la posibilidad de... Nada, el darle un hogar a una familia no hay con qué pagarlo. Es un sentimiento muy adentro que se siente, no... Y ya excede lo que es político, excede lo que es todo. En tener una satisfacción tan grande que uno el día que yo me vaya de la gestión, nada, esa parte, ese sentimiento lo voy a llevar conmigo, ¿viste? Sí. Pero bueno, ojalá Dios quiera sigamos por mucho más. Bueno, ya lo acabás de decir. Vas por una reelección, claramente. Sí, sí, creo que mi última. Soy de los que dice que trabajo con gente muy joven, eso te da un empuje extra. Soy de los que dice que... Y vos también sos muy joven, ¿no? Bueno, soy de los que dice que la juventud no está perdida, que hay mucha gente joven que tiene muchas ganas, muchas pilas, aunque nosotros que somos un poquito mayores debemos de alguna forma ayudarlos a marcar un norte y que ellos sigan esta lucha, se podría decir, porque trabajar con sinceridad, ser honesto, responsabilidad en un país como el nuestro, significa un esfuerzo mayor. Yo siempre decía que hacer las cosas bien y hacerlas mal, ¿era lo mismo o no? No, no es lo mismo. Nuestro país no es. Nuestro país ser honesto y ser correcto, y más estando en política, no es tan fácil. Te cuesta muchísimo más, tenés que chocar con mucha gente, tenés que sentirte un sonso muchas veces, porque ocurre. Porque el utilizar los valores que nos enseñaron nuestros viejos, muchas veces, para mucha gente, es tonto, es ridículo. Para mí no, sigo sosteniendo eso y muchas veces lo sufro. Pero hay que abrirle paso a la gente joven que tiene muchas ganas de hacer, con ideas nuevas, con un empuje distinto. Y a mí me encanta eso, creo que me encanta. Así que me imagino que entonces, ¿cómo ya arrancó la campaña claramente? ¿Cómo arrancaron lo que fueron estos días? Mirá, nosotros somos un poco raros para el tema de campaña política. Esta es mi, sería mi quinta elección, y parece mucho, y es mucho, y es bastante. Y nunca, siempre lo único que hicimos fue algo muy liviano, somos de los que, aunque suene político lo que voy a decir, siempre utilizamos la campaña política durante todo el año. Es decir, vos lo único que tenés que hacer es hacer. Es claro, no es tan difícil. Yo no tengo que salir los últimos 20 días o un mes a prometerle cosas a la gente que jamás le vas a poder cumplir. ¿Me entendés? Vos cuando, nada, yo soy lo que dice cuando vos empeñás la palabra, la empeñada, ¿me entendés? Y vos tenés que hacer lo imposible por cumplir con la palabra empeñada. Y eso de salir a último momento, a mí no me gustó, hoy después de ocho años de estar en gestión, me da hasta vergüenza golpear la puerta al vecino, que soy sincero, aunque parezca mentira. Y en un pueblo de 4.000 habitantes como el nuestro, ya sabemos quién es bueno, quién es malo. Y creo que no hay mucho más para decir. La gente creo que nos ha votado hasta el momento, no sé si porque somos buenos, sino porque creo que hemos hecho lo imposible por hacer bien las cosas, hemos concretado un montón de cosas. creo de que le hemos cambiado la impronta a un pueblo como Santispíritu, donde estaba, también creo que estaba bastante estancado. Y no lo digo por captarme ni nada, porque creo que logramos un cambio muy importante, un cambio bastante radical. Y ojalá, Dios quiera, que podamos seguir transformándolo. Y si tenemos la suerte de que el gobierno cambia y por algún motivo coincidimos con la misma fuerza política, por ahí a lo mejor podemos intentar levantar un poquito la vara como la tuvimos en algún momento. Pero bueno, mientras tanto hay que ponerle el pecho a las varas y hay que seguir trabajando. Sí, sobre todo, sobre todo eso. Más en la localidad de chicas, viste, donde nos conocemos todos, básicamente. No hay duda, mujeres. A ver, yo no inventé nada, la verdad. Lo único que hay que hacer es tan difícil. Y repito, yo creo que cada uno en el lugar en que estamos, vos en el tuyo, yo en el mío, cada uno en el suyo, tenemos que intentar hacer lo mejor posible las cosas. Y en el medio de todo eso seguramente nos equivocaremos. Pero bueno, si no hacemos, nunca nos vamos a equivocar. Siempre se aprende de los errores. Nada, no es tan difícil cambiar la realidad cruda que tiene este país. Yo soy inconvencido de eso. A lo mejor paso por sonso o por tonta adelante de mucha gente y posiblemente lo esté pasando en este momento por decir esto. Pero no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Hay que poner la voluntad ahí, hay que poner el hombro. No es. Viste, pero bueno. Todos nos queremos, no sé si todos, pero muchos queremos quedarnos en casa a ganar dinero fácil y no es así. Mirá, yo tengo atrás mío, no sé si lo llegás a ver, ahí te lo voy a enfocar. Creo que si llega a ver. Se ve, se ve. Bueno. Un señor con todas las letras como René Favaloro. Yo soy un terrible admirador de René Favaloro. Y alguna vez dijo una frase muy sencilla, muy simple. Es cierto, él dejó una comodidad económica muy importante cuando estuvo en Estados Unidos. Fue reconocido mundialmente y de hecho lo es. ¿Permitimos nosotros como argentinos perder un señor como René Favaloro? Como lo es, como lo fue y como lo es. Y él dijo algo. Yo necesito ver el sacrificio de todo el mundo, en este caso de toda la gente de mi país. Pero no solamente el que está abajo. Del obrero de abajo hasta el que tiene más dinero de arriba. Todos debemos hacer un esfuerzo. Y si todos entendemos esa parte, y lo dijo Favaloro, no lo dice Bainotti, lo dijo un señor como Favaloro, que tenía toda la posibilidad de decirlo y bien ganado que tuvo, a ver, por lo que hizo, bien ganado el hecho de poder decirlo. Muy respetado. Por eso digo que no es tan difícil. Si todos de alguna forma, insisto, hacemos lo que tenemos que hacer de la mejor forma, seguramente todos vamos a llegar mejor a fin de mes, todos vamos a vivir de otra forma. Y nuestro país, que es terriblemente hermoso y terriblemente rico, sería otra cosa. Volveríamos a los lugares que alguna vez estuvimos a nivel mundial. Lo dice Bainotti, por ahí no suena tanto, pero también lo dijo un señor como René Favaloro. Bueno, qué lindas palabras y muchas gracias César por tomarte tu tiempo y podernos la nota y todos los éxitos para lo que se viene. Bueno, te agradezco a vos y como gente joven, los felicito de verdad. sigan empujando, chicos, que no está todo perdido. Hay muchísimas cosas por hacer y nada, la mayor de la suerte para ustedes también. Muchísimas gracias por llamarme y por permitirme poder salir un ratito. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Chau, hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte, creo. Y ya volvemos con más de la segunda mañana porque nos queda un montón. Y ya volvemos con más de la segunda mañana.